Esta semana vamos a tener una participación con el Instituto Tecnológico de Nogales, donde ellos esta semana pues tienen los festejos de su aniversario y estaremos trabajando el 17, el miércoles 17, ahí con ellos en unas pláticas y una exhibición de equipo relacionado con materiales peligrosos. Consiste en una plática y exhibición y una demostración de qué tienen los bomberos en un momento dado en caso de una emergencia, qué podíamos hacer nosotros, cómo podíamos actuar en caso de una emergencia relacionada con los materiales peligrosos. Esa demostración va a ser en la explanada del Instituto Tecnológico, va a ser el miércoles 17 de las 10 de la mañana a la 1, en una primera etapa, y por la tarde va a ser de las 4 de la tarde a las 8 de la noche va a ser la segunda etapa y vamos a estar trabajando casi todo el día con ellos. Y viene una capacitación muy interesante por parte de CONAFOR, vienen a dar un curso de incendios forestales que va a ser del 22 al 27 de octubre y se pretende que el 80% de los alumnos que estén trabajando sean del Cuerpo de Bomberos, coordinados igual con Protección Civil y va a estar la Sedena. Está enfocado para ese tres tipos de instituciones que a la hora de los incendios pues son los que trabajamos coordinados. Nosotros como para apoyar al resto de los departamentos, sugerimos que los bomberos del norte del estado también se integraran y posiblemente tengamos participación de Agua Prieta, Cananea, Imuri, Santana, Caborca, nos van a acompañar en este entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.